Camino al terror presenta William era un ministro laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de New Bruncourt, Nuevo Brunswick. Antes de su matrimonio en 1923, William se graduó en el Colegio Médico Evangelista. Se consideraba a sí mismo un médico misionero y se dedicó a la difusión del Evangelio a lo largo de la costa sur y al mismo tiempo a cuidar de los enfermos. Los Young se trasladaron a Chicago en 1927. William se graduó en la Escuela Nacional de Quiroprácticos, mientras que Lila se graduó en la Escuela Nacional de Obstetricia y de Matronas. Regresaron con ambas titulaciones a Nueva Escocia y en 1928 fundaron el Sanatorio de la Vida y la Salud, donde los enfermos eran atendidos y curados. Trabajaban en un hogar distribuido en dos pisos y cuatro recámaras y con lo que ingresaban económicamente apenas les alcanzaban para llegar a fin de mes. Para aumentar los emolumentos, Lila comenzó a trabajar de partero. Un año más tarde inauguraron la Casa de Maternidad Ideal y Sanatorio, especializado en servicios de maternidad y donde se daba atención prioritaria a madres solteras. Comenzaron a promocionarse en los periódicos con un anuncio que decía así La maternidad ideal, refugio para los hijos pero también para las madres, discreción asegurada, alojamiento de los niños en relación, escribir para información. Era un negocio seguro, puesto que durante la Segunda Guerra Mundial, Halifax, la capital de Nueva Escocia, se convirtió en un puerto estratégico desde el cual muchos convoyes militares partieron hacia Inglaterra. El principal problema era que los marineros y los soldados permanecieron allí el tiempo suficiente como para divertirse con las jóvenes de la zona, a las que dejaron embarazadas de unos hombres que nunca volverían a ver. A esto se sumaron las viudas de los marineros que esperaban un bebé y por lo tanto se encontraban en una situación delicada. La maternidad de Young recibió esta mano de trabajo barato que produjo lo que denominaba mercancía de alto valor. Los Young garantizaban la privacidad y la discreción, evitaban la publicidad y ofrecían la promesa de proteger a las jóvenes parturientas de los chismes y las habladurías de su entorno social. A su llegada, la cuota que oscilaba entre los 100 y los 500 dólares se hacía efectiva. La tarifa era abonada por las madres a cambio de alojamiento, comida y por la entrega y la adopción del bebé. El ajuar era un extra por el que debían pagar 12 dólares y 2 dólares más de niñera por semana. Si un bebé moría en la casa, había también una cuota de entierro de 20 dólares, la que cubría su cuerpecito con un velo por 5 dólares y el resto era entregado a los Young por su presencia en el entierro. La tarifa también incluía el costo de un ataúd de pino blanco con esquinas de inglete, muy suave y siempre forrado en raso, aunque la realidad es que estaban hechos de cajas de productos lácteos, más concretamente de mantequillas, obtenidos en una tienda local. Al parecer, los Young protegían sus intereses haciendo firmar a las madres solteras contratos legales que le daban a William Young poder y autoridad sobre los bebés y sus adopciones. Si la madre soltera no firmaba el contrato dentro de los 14 días del nacimiento de su hijo o hija, se le cobraba una cantidad adicional de 30 dólares. Con un salario promedio, en aquella época, de entre 4 y 8 dólares por semana, muchas mujeres estaban en deuda con los Young por más de 300 dólares al momento en que se iban. La madre soltera podía trabajar para cubrir sus gastos si no tenía suficiente dinero para pagar por ellos. Con todos los honorarios y por las ventas de los bebés, los Young generaron una buena cantidad económica que les permitió comprar la casa de maternidad ideal y se hicieron los propietarios en el año 1933. Algunos padres que fueron a la casa de maternidad solo por los servicios del parto, se les dijo que su hijo había muerto, cuando en realidad no era así. Ese niño podría ser dado en adopción, dependiendo de las necesidades y de los deseos de sus clientes. Los Young podían separar gemelos o hermanos, o recrear familias completas para acomodarse a las necesidades individuales de cada pareja. La adopción se estaba convirtiendo en un gran negocio en Nueva Escocia. Muchas parejas, a quienes les resultaba imposible adoptar un niño en los Estados Unidos, estaban más que dispuestos a hacer contribuciones generosas a los Young a cambio de un bebé. Por supuesto, muchos de los niños fueron adoptados por padres ricos, pero no todas las adopciones eran legales. Los bebés eran puestos en adopción, eran vendidos por un precio que podía llegar hasta los 10.000 dólares. Desafortunadamente, no todos los recién nacidos eran sanos o aptos para la adopción. Cualquier niño o niña que estaba enfermo, tenía un defecto de nacimiento, una malformación o era de piel algo oscura, se consideraba inaceptable y se le condenaba a morir de hambre. Se le alimentaba solamente con una mezcla de agua y melaza, con la que se esperaba que muriera de inanición en aproximadamente dos semanas. Los bebés que murieron fueron enterrados en cajas de madera, utilizadas para transportar mantequilla, que es de donde proviene el término bebés de cajas de mantequilla, Butterbox Babies. Cada caja estaba forrada en satín y los cuerpos de los infantes eran enterrados en un terreno baldío, al lado de un cementerio cercano a la casa de maternidad, tirados al mar o quemados en la caldera de la casa, que hacía las veces de incinerador. También ocurría que algunos bebés que estaban sanos terminaron muriendo debido a las condiciones insalubres y a la falta de atención médica en la maternidad. No fue sino hasta que el negocio prosperó que Lila y William se vieron obligados a contratar a una enfermera registrada. Es bastante probable que los padres adoptivos nunca supieran si su hijo era o no un gemelo separado, o si el niño había sido robado en secreto a su madre natural, la cual creía que estaba muerto. Se mostraban siempre agradecidos de haber pagado entre 1.000 y 10.000 dólares por su bebé elegido. A mediados de la década de los 40, los honorarios pagados por las jóvenes embarazadas a los Young a cambio de sus servicios, se estima que generaron una recaudación al centro de unos 60.000 dólares anuales. Sin embargo, la verdadera fortuna la hicieron por la venta de los bebés, ya que se estima que la mitad de estos fueron vendidos por una media de 5.000 dólares cada uno. Con base en el número estimado de nacimientos, la cifra asciende a más de 3.000.000 dólares anuales. La reputación de la maternidad aumentó a gran velocidad, al igual que el número de nacimientos y adopciones, por lo que los Young se vieron obligados a aumentar las dimensiones de su casa para acomodar a más jóvenes embarazados. En 1939, con la hipoteca ya pagada, construyeron su propia casa que tenía nueve habitaciones. El negocio continuó su crecimiento y en los años que siguieron, los Young compraron automóviles nuevos y más terrenos, y su riqueza creció a la par de lo que lo hacía su maternidad. Su hogar original, que tan solo era una pequeña casa de campo, se convirtió con el tiempo en una mansión, para los estándares de la época, de 54 habitaciones, con 14 cuartos de baño y nueve guarderías, adornada con un torreón y una glorieta. Con jardines artísticamente diseñados al estilo inglés, los Young estaban ahora viviendo la buena vida, libres de hipotecas y deudas. Lila Young, la directora de la maternidad, era como el nuevo edificio, una mujer imponente, tanto físicamente como por su personalidad dominante. Su esposo desempeñó el papel de superintendente y se ocupó de los detalles administrativos y técnicos, mientras que la señora Young gobernaba su campo y controlaba a las muchas niñeras no profesionales que trabajaban allí. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de problemas. En 1933, el Partido Liberal llegó al poder y el Dr. Frank Roy Davis fue nombrado para dirigir la Oficina de Salud Pública. El Dr. Davis había escuchado rumores sobre el número de muertes de los recién nacidos y pasó su tiempo en el cargo, vigilando atentamente la casa de maternidad ideal. Para hacer frente a las preocupaciones, los Young se vieron obligados a contratar a su primera enfermera registrada ese mismo año. Sin embargo, el hogar de maternidad se las arregló para operar sin licencia por más de 17 años, incluso después del 4 de marzo de 1936, fecha en la que los Young fueron acusados de dos cargos de homicidio debido a la muerte de una joven y de su bebé. Pero, sorprendentemente, ganaron el caso tras solo un juicio de tres días. El ministro de Salud Pública, el Dr. Davis, ordenó a la policía montada investigar todas las muertes conocidas en la casa de los Young. El principal problema residía en el número de fallecimientos no reportados. Un empleado de la casa, Glenn Shadford, admitió años más tarde haber enterrado entre 100 y 125 bebés en un campo, propiedad de los padres de Lila, junto al cementerio adventista cerca de Fox Point. En un caso, un niño no identificado yació durante cinco días en el cobertizo de herramientas de los Young antes de ser enterrado. Se estima que alrededor del 10% de los bebés sufrieron este destino. Absueltos de los cargos de homicidio, fueron acusados de fraude y se les mantuvo bajo constante vigilancia. Sin embargo, con todos los políticos y personas prominentes que habían utilizado los servicios de los Young durante tantos años, el negocio continuó con el apoyo de muchos de ellos. En 1940 se modificó la ley de las casas de maternidad y cuando los Young solicitaron una licencia, les fue rechazada. Cinco años más tarde, se les ordenó cerrar el hogar. A pesar de esa orden, continuaron publicitando bebés preciosos para su adopción. El Dr. Davis decidió librar una guerra personal contra la casa y comenzó a investigar algunas de las adopciones. El estado de Nueva Jersey colaboró en un intento de eliminar las adopciones ilegales y el tráfico de bebés. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá vigilaron cuidadosamente el transporte no autorizado de bebés sin la aprobación del gobierno. Para eludir dicha vigilancia, los Young persuadieron a las madres a viajar a los Estados Unidos con sus bebés. Después de muchas apariciones en la corte, numerosos cargos y multas, los Young cerraron definitivamente la casa de maternidad ideal el 17 de noviembre de 1945 con la intención de abrir un hotel. Numerosos artículos desfavorables en los periódicos sobre la familia Young provocaron que Lila demandara a los diarios por difamación, pero perdió todos los juicios. Los problemas legales continuaron y esto condujo a arruinar la reputación de los Young que abandonaron Nueva Escocia en quiebra absoluta después de haber vivido allí durante 35 años. William y Lila tuvieron cinco hijos. Dos se quedaron en Nueva Escocia, dos se mudaron a Ontario y uno se fue a los Estados Unidos. Un incendio en 1962 quemó su casa de maternidad. El cáncer acabó con William varios años más tarde y Lila volvió a la enseñanza cerca de Fox Point. Ella murió de leucemia a la edad de 70 años. Fue enterrada en un cementerio asventista, no muy lejos de donde enterró a cientos de niños en cajas de mantequilla, funerales a los que asistió a un costo de 15 dólares. En su tumba está escrita la leyenda, hasta que nos volvamos a ver. En 1997, amigos y supervivientes de la casa de maternidad ideal celebraron un servicio conmemorativo en memoria de los niños que no sobrevivieron y erigieron un monumento dedicado a ellos. Las familias de nacimiento de estos bebés se encuentran dispersas en el Canadá y en los Estados Unidos. Muchas madres nunca buscaron a sus bebés, que habían sido adoptados por familias ricas, porque se les dijo que habían muerto. Beth Cahill escribió un libro al respecto llamado Butterbox Babies y a raíz de esta publicación se realizó una película que lleva por título también Butterbox Babies en el año 1995 con la actriz Susan Clark en el papel de Lila Young. Si te gustó este caso, dale like y suscríbete al canal de Los Caminantes para más historias, que te harán sentir el terror y te acompañarán en tus pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!